¡Suscríbete! No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? No lo hembra Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Perpetuo Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona, solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Una hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito Lo que siento amas lo van a entender Perpetuo Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's talk It's like we never love Mikey Fon Rigo, pero dilo ¿A qué? Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo Te, ay, te Amo Ay, mami, yo te amo Ay, Dios Te, ay, mi amor Amo Hasta lo infinito, mi amor Yo, hasta lo infinito, bebé Oye, qué fin, mi amor Na, 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 yo Te, ay, te Amo Y alegra Y alegra Amo Aventura Gracias por ver el video.